Es el evento de ventas de no pago inicial en Toyota Ablaredo. No hay pago inicial en un auto nuevo. No hay costos de impuestos, título, licencia y registro. Así es, arrenda un vehículo nuevo sin pago inicial ni un pago en su primer mes. Arrenda un nuevo Corolla por solo $2.61 al mes. O un nuevo Camry por solo $305 al mes. Sí, es cierto, es el evento de no pago inicial. En Toyota Ablaredo no queremos su dinero, queremos su negocio. ¡Gracias!